Hola amigos, estoy muy alegre de saludarles en Kazán de invierno otra vez. Muchos en los comentarios me pidieron contar más sobre las universidades de Kazán, de Rusia. Y pues, hoy empezamos una serie de los vídeos donde se puede estudiar en Kazán, en Rusia. Hoy nos invitaron los amigos de la Universidad Innovador de Kazán. Fue creado en 1994 y su distinción principal entre todas las universidades que no es estatal. Además, es la universidad mayor y más importante en Rusia entre no estatales. Para Rusia es muy valientemente porque nuestra educación básicamente es estatal. Las facultades que ofrece son Economía, Jurisprudencia, Psicología, Administración, Educación Especial de Efecto Logical, los idiomas Chino, Ruso, Inglés, Turco, Alemán, la Seguridad Tecnósfera, Turismo, Gestión de Calidad, Diseño, Publicidad y Relaciones Públicas, Logística y etc. La educación en la Universidad Innovadora está disponible a cada uno. El costo de semestre no supera 625 dólares en los programas de grado y 560 dólares en los programas de magistratura. Además, los estudiantes distinguidos en sus estudios, la ciencia y los deportes tienen la oportunidad de obtener la beca del gobierno. Yo me sorprendí mucho, amigos, al saber que entre los estudiantes extranjeros acá estudia el Brasil y se llama Joao. Bienvenidos a mis amigos de Juan Pedro. ¿Cómo estás, Joao? Sí, bien, gracias. ¿Cómo está el clima? Hoy, me parece que hoy hace más calor que ayer, ¿no? Solamente menos 18 grados. Ayer estábamos a 23. Sí, 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 creo que aquí es muy frío, pero no como en Brasil, porque aquí es lento, y aquí es zima, y aquí es muy frío, y aquí es muy frío, y aquí es muy frío. Que estudié acá, y yo hablo español para ustedes, como siempre, y es muy gracioso ahora. Y ahora vamos a la cafetería. Sí, vamos. ¿El portugués parece mucho al español? Mucho parecido. ¡Mucho parecido! Sí, parece. Yo понимаю, yo estoy en el que quieres hablar. Estoy en el que quiero. ¿Estás en el que hablo? Sí. No, yo creo que es muy difícil hablar en el ruso, porque no hablo mucho. Me parece que durante tres meses que estudié acá en el ruso, hablas perfecto. Porque yo soy un buen profesor en esta universidad. Sí, un buen profesor. La propiedad de la universidad es 20 edificios educativos y administrativos, los complejos deportivos con piscina, sauna, gimnasios, las cafeterías estudiantiles, el estudio de grabación, las residencias modernos, que cuestan no más de 600 dólares por año. Joao, dime por favor, ¿por qué elegiste Rusia? ¿Por qué viniste a Rusia y fue la decisión difícil para ti o no? No, 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 no fue difícil. Vine por acá porque me había enamorado de una bailarina de Brasil. Ella terminó la escuela de ballet en Joinville, esta escuela del Teatro Bolshoi, pero en Brasil. Y a ella le ofrecieron el trabajo acá en Kazan. Muy bien, entonces la razón fue la chica. La razón fue el amor. ¡Ay, qué romántico! ¿Y cómo te recibieron acá en Kazan? Me recibieron muy bien, me ayudaron en todo, contestaron a todas mis preguntas. Ellos me respondieron muy bien y fue todo. Me adopté muy rápido gracias a ellos. ¿Te gusta la comida nacional acá? Sí, me gusta la comida nacional. Yo pienso que tiene la influencia del árabe un poco. Yo pienso que tiene bastante influencia árabe de comida. Sí, porque muchos musulmanes. Muchos, muchos musulmanes vienen aquí. Y yo pienso también que aquí la comida es sabrosa. Y todos acá toman té. No estoy acostumbrado, pero sí, es que hace mucho frío y todos los días toman té comiendo. En Brasil solamente pueden tomar una taza de té por la mañana o por la tarde. Pero estás acostumbrado a comer como los rusos, ¿no? Sí, estoy acostumbrado. No como ahora, como comí en Brasil. Acá como en otro tiempo, por otro horario. Como en Brasil. Droguevrimia. ¿Tienes muchos amigos aquí en Rusia, entre los rusos o entre los latinoamericanos, por ejemplo, de otros países? Sí, tengo amigos. Mis profesores me ayudan mucho. El departamento internacional de la universidad me ayuda también. Yo conozco cinco personas de Brasil que viven aquí. Ellos son solo muy conocidos. Son mis buenos amigos. Son amigos, amigos. No somos muy... ¿En el teatro? ¿Dónde trabajan? Ellos trabajan en el teatro. Sí, tengo amigos del teatro donde trabaja mi novia. Son de Brasil. Son de Brasil. Pero de Chile, de México, de Argentina, ¿no? No, no lo conozco. No. Por ahora. Sí, hasta entonces no lo conozco. Pero ¿por qué también se va aquí? Sí, porque estoy acá poco tiempo. Ya vas a encontrar. Voy a conocer, voy a conocer. Sí. Además de las actividades de formación, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en las esferas de ciencia, deporte y creatividad. Quiero presentarles el vicerector de la Universidad por Economía y Desarrollo Estratégico, Lilia Vladimirovna. Mucho gusto, Lilia Vladimirovna. Hola. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. Dígame por favor, Lilia Vladimirovna, ¿qué asociaciones tiene usted con América Latina? Para mí, América Latina es carnaval, samba, verano y océano. Océano. Muy bien. Habla bien español, ¿sí? Espero viajar alguna vez para allá. Muy bien. Muy bien. Espero que su sueño se cumpla alguna vez algún día. Segunda pregunta. ¿Qué diferencia tiene su universidad, Universidad de Innovación de Kazan, de otras universidades de Kazan? Lo más importante es que todos los estudiantes, profesores y otros que trabajan acá se sienten como una familia grande. Y cada uno, quien estudia o trabaja en nuestra universidad, en cualquier momento puede venir con su problema o pregunta y todos van a ayudarlo, en todo lo posible. Y pienso que esto es rasgo distintivo de nuestra universidad. ¿Qué dificultades esperan a los estudiantes extranjeros que van a Rusia para estudiar en su universidad, por ejemplo? Creo que la dificultad principal es el clima frío. Pero es solamente en invierno porque en verano hace mucho calor. Todos los estudiantes viven y estudian en las residencias y las audiencias muy confortables y bien calentados. Y nuestros compañeros de trabajo siempre están dispuestos a ayudar a los extranjeros en sutilezas de la cultura rusa, de las dificultades del clima y en general adaptarse en las condiciones rusas. Y además es buena oportunidad hacer deportes no solamente de verano, sino de invierno. Esquiar, patinar. No es fácil, pero estamos dispuestos a enseñar y ayudar. Y quiero decir que a todos quienes vienen a nuestra ciudad, nuestra universidad, para estudiar, les gusta mucho acá. Bienvenidos a todos. Cada año acá pasa el concurso Miss de la Universidad, donde participan las chicas más bonitas. Dime por favor, ¿por qué elegiste exactamente esta universidad innovadora? Yo he encontrado la página de esta universidad por internet. Escribí una carta y me contestaron que sí, puedo venir a Kazan. Pero vine en noviembre, a pesar de que los estudios empiezan en septiembre. Sí, es muy tarde, bastante tarde para acceder. Y ahora estoy aprendiendo ruso individual. Y eso fue bueno para mí porque yo quería venir. Y lo tengo que hacer. Entonces, ¿quién quiere venir a la Universidad de Rusia muy tarde? Entonces, bienvenido a la Universidad Innovadora de Kazan. Van a recibir. ¿Qué dificultades tuviste en acceso a la universidad? Las dificultades que tenía para acceder acá fueron muchas llamadas a Rusia y al consulado ruso en Brasil para obtener más informaciones. Como siempre, en Rusia, no lo sé. Como no vivo en el capital, tenía que ir muchas veces a Río de Janeiro para preparar los documentos. Y volver para hacer los documentos que necesitaba. Es caro. ¿Es caro vivir y estudiar en Rusia para el Brasil? Para mí creo que sí. Sí, porque aprendo ruso solo, tomando clases particulares. Por eso es caro. Pero en general la formación acá no es muy cara. Después de un año yo voy a estudiar seguridad tecnósfera y no es muy caro. Tanto como en Brasil. Espero que les guste e informen nuestro video. Les esperamos acá, amigos. Muchas gracias por la atención. Chao. Gracias por ver el video.